Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana Muy buenas a ellos, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo aquí en vuestra casa Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la fecha en la que puede salir el URF También de las mejoras que tendrá Y después pues veremos otras cosas que nos comenta Riot Este vídeo por cierto patrocinado por E-Sport Management Por este torneo de TFT que vamos a tener este fin de semana Os podéis apuntar en la descripción y en el comentario fijado Y son 150 eurazos en premio La hora pues a partir de las 4 de la tarde Empieza a las 4 de la tarde Este domingo hora europea, hora de España, ¿vale? Hay pues 200 plazos disponibles Así que corred antes de que se acaben Y dadle callita a ver si uno de vosotros Se consigue llevar estos 150 pavazos de premio Que la verdad, por echarte una tarde de domingo Jugando unos cuantos TFT La verdad que está bastante, bastante bien Y además así también pilla el nivel Y te prueba contra gente que va a darle caña en un torneo Estos torneos, digo, vienen muy bien para practicar Aparte de solamente las ranques Con los torneos pilla una mentalidad muy distinta Y está muy bien También en esta página pues sabéis que hay guía Hay torneos de un montón más de cosas De LoL, de Fornite, de Call of Duty, de todo O sea, de FIFA, de cualquier juego que te puedas imaginar Aquí en Esport Management tienen torneos Pero como os digo, destaco este de TFT Ya sabéis, ahí en la descripción Os podéis apuntar y os podéis registrar también en general en la página Y ahora lo que me habéis preguntado mucho Pues bueno, el URF y todo este tema Primero nos dicen que termina el arranque del 2019 El 19 de noviembre Ya os dije en el vídeo de ayer Que en este parche entre el 9.22 y el 9.23 Es decir, entre el 6 de noviembre y el 20 Acabarían el arranque Y pues eso Cuando termina el parche 9.22 El día 19, ese martes Se terminan las clasificatorias ¿Qué nos dicen también? ¿Para cuándo URF? Dicen, no nos pueden decir exactamente en qué versión será Pero podemos esperar una variante de URF para finales de año Que aquí pues nos redirige a este sitio En el que nos dijeron el estado de los modos y tal ¿Qué es lo que os digo? Pues básicamente O sea, básicamente Lo que va a pasar con el URF es muy simple y muy sencillo ¿Vale? El URF va a salir para Navidad El URF va a salir para Navidad Simple y llanamente Va a salir para Navidad De hecho aquí nos ponen el vídeo del URF antiguo Que fijaos, o sea, el mapa viejo Un montón de cosas Súper, súper, súper vieja La verdad recuerdo con mucha nostalgia esto Porque cuando lo vi fue como No se les puede haber violado ya tanto Y sí, se les fue la olla tanto O sea, una auténtica chulada Fue una revolución enorme Cuando sacaron el URF por primera vez Pero bueno, yendo a centrarnos un poquito más en todo esto El URF Pues exactamente Yo digo 11 de diciembre Creo que un poquito antes ¿Vale? Yo creo que para Navidad Y pues irán después de esto O sea, básicamente para 1 de diciembre Entre el 5 y el 10 En esa horquilla de tiempo Echaos que es cuando va a ser Porque si nos dicen para finales de año Y nos dicen que están ahí poniéndolo Van a ponerlo en Navidad Para que la gente nos lancemos A jugar un montón de LOL en Navidad Clarísimamente Va a tirar por ahí ¿Vale? Guardan mis palabras Después Es que nos dicen todavía Es que es por ahí ¿Vale? Después lo de que los campeones no utilicen maná Pues bueno Ya que nos hablan un poquito más De temas de desarrollo y tal El historial de partidas de TFT La idea es que sea en el próximo parche Que la verdad Ojalá vaya bien Porque hace falta un historial Te viene muy bien para revisar Tus partidas después Y básicamente Cuando Hablando de lo del maná Pues deciden que algunos campeones Usen o no usen maná Porque el maná básicamente Es un recurso más a gestionar ¿Qué hace? Pues que tengas que volver a base Periódicamente Sí o sí O que te tengas que contener Un poquito más A la hora de lanzar algunos hechizos Algunos campeones Pues otro campeón Que tenga un recurso secundario Que no sea el maná Podría ser eso Que no quieren que lanzar hechizos Suponga un riesgo Sino que busquen un juego muy agresivo Como Riven o Garen O que haya otro elemento Como los costes de vida De Mundo y Vladimir ¿Vale? Eso por encima Es la vaina Después también Nos hablan de la preseason Como os dije Yo os dije Que nos iban a meter La pretemporada en el PBE En el día pues 22 de octubre Que es justo antes De este 23 Os lo dije ayer ¿No? Pues justamente eso Y después Después de un mes En el PBE Dos parches pues El día 19 de noviembre Que es cuando termina La pretemporada Pues Después Cuando salga el siguiente parche Pla Entra Cuando termina Perdón La temporada Clasificatoria Entra La pretemporada Simple Lo que os comenté Básicamente Va a estar El ciclo este De un mes De cambios de precision No habrá muchos cambios En el PBE En medio Sino que habrá ajuste A los cambios Que están haciendo De pretemporada Y ya está Dicen que el 10 de octubre No irán diciendo Sus metas Para la pretemporada Que pues Un jueves Os dije también Ese jueves Que cuela en mitad del mundial Ese jueves Cuando nos hablan De la pretemporada Y en la fiesta Esa que van a hacer Los de rayos Que nos van a contar En el stream Es a las 3 de la mañana Hora de España A los de América Os pilla bastante Bastante mejor de horario De todas formas Lo cubriré en directo ¿Vale? Lo re-streamearé Con mis comentarios Para que veamos Todo el análisis En profundidad Pues básicamente Ahí nos dicen Exactamente De que va a ir todo Después El TFT ¿Qué es lo que nos dicen? Pues básicamente Algunos cambios al drop Que por ejemplo Unidades de coste 4 Ya no van a salir Antes de los crux Cosa que me parece Muy guay Porque al fin y al cabo Que te toca una unidad De coste 4 muy pronto Es el mismo problema Que solucionaron Haciendo que las de coste 5 No te salgan a nivel 6 ¿Vale? Unidades poderosas Tienen que salir Un poquito después Habrá un poquito menos de oro Porque hay demasiado oro Ahora mismo en juego Y la ayuda de Nico Será algo más común Para que pueda asegurar Esos campeones De 2 estrellas Con más facilidad Y alguno de 3 estrellas extra También Si se pone bien la cosa Y habla por cierto Menos espátula Porque dicen Que las jugadas Pasadas en espátula Son muy confiables Igualmente yo digo Por mucho que sean confiables Que no sean confiables El vacío asesino Necesita un cambio Necesita un meneíto Después también Nos han puesto esta tarde Este artículo Hablando de básicamente Todo el mundial Todos estos equipos Que van Y os haré seguramente Un vídeo en el que Represaremos de forma muy rápida Un minutito menos Por equipo Las posibilidades que tiene Cada equipo Que es lo que van a hacer Y en definitiva Que es lo que esperamos Aquí ya sabéis Que personalmente A quien bancamos fuerte Por orden A ver Si no es ni de Europa Ni de Latinoamérica SKT Es SKT ¿Vale? SKT Mola SKT FANATIS G2 A mi es mi claro Pues elegido Ojalá salga ganando G2 Pero como digo Ya hablaremos Acerca de los equipos Que van Como se plantea cada uno Cuando veamos todo esto Aquí nos muestran Pues básicamente Los sí De donde han salido cada uno Eso tampoco es Extremadamente importante Ya lo veremos En profundidad Y también analizaremos El draft del mundial Donde nos muestren Exactamente Pues qué equipo Van a Qué enfrentamientos Cómo se configuran los grupos Por mi parte Poco más Os recuerdo el torneo Este de TFT Este domingo 4 de la tarde Hora de Europa Y ya sabéis Aunque no seas de Europa Os podéis apuntar también ¿Vale? Simplemente aquí con Con tener una cuenta A web nivel 1 Que te la puedes hacer Literalmente yendo a registrarte En la página del LOL O sea Que cualquiera puede Que es totalmente libre ¿Vale? Es totalmente libre Y como digo Podéis aquí registrar Si os sale lleno igualmente Os podéis registrar también Pero estaréis lista de espera Es decir No está garantizado que vayáis Si alguien se descuelga Así que Registraos antes de que se cierre Para tener seguro Que podéis luchar Por estos 150 euros Y ya sabéis El registro en la plataforma Y todo es 100% gratuito ¿Vale? Lo dicho Os lo dejo por ahí Gracias por estar al otro de la pantalla Y nos vemos en el siguiente Adiós Dass te cục ¿Selectronizando esa próxima ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué me ha dado